Señoras y señores, es para mí un honor presentar al canón de la música de la ciudad popular presentando con un fuerte aplauso, Mírense Sebastián Estabas tan feliz conmigo, estabas tan feliz con él No te importo que él fuera mi amigo, entonces llora porque el otro se te fue Y llora, llora, llora porque el otro se te fue Sufre, 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 ahora te tengo que perder Hoy te digo que este amor nunca hizo falta Y te veré arrodillada pidiéndome volver Y llora, llora, llora porque el otro se te fue Sufre, 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 ahora te tengo que perder Hoy te digo que este amor nunca hizo falta Y te veré arrodillada pidiéndome volver ¿Qué le diré a mis amigos cuando pregunten por qué me divorcié? La de la carita tierna daño al nido Con el primer aparecido, ella me fue infiel Mientras yo toda mi vida te entregaba Mientras yo toda mi vida te entregaba Nuestra sábana limpiaba y tú las ensuciabas con él Y llora, llora, llora porque el otro se te fue Sufre, sufre, sufre Y te digo que este amor nunca hizo falta Y te veré arrodillada pidiéndome volver Y llora, llora, llora porque el otro se te fue Sufre, 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 ahora te tengo que perder Hoy te digo que este amor nunca hizo falta, y te veré arrodillada, pidiéndome volver Y te veré arrodillada, pidiéndome volver Y te veré arrodillada, pidiéndome volver